Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Y a la pista la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan, no es doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da la ocasión solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos a un gal party, lo baja es slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos pero saben de mi flow Ayesha, les gusta el cash y yo no soy un real G Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que te pasa el money pa' gastarlo por ahí Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El de Salas soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos El de Salas soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos El de Salas soltó